muy buenas gente comenzamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo eventos que garena va a estar teniendo en la nueva agenda semanal que llega esta semana si es gente hoy vamos a estar viendo los eventos que garena estará teniendo para esta nueva agenda semanal pero antes de continuar gente les agradecería si por favor pueden suscribirse activa la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo este tipo de contenido por favor suscribanse y activa la campanita para que tú les avise cada que sube un nuevo vídeo y ahora si vamos a seguir con esta información si juegas stumble guys roblox free fire y no tienes para recargar gemas rubux o diamantes busca en google bghs club y entras en la primera página donde estaré regalando premios para todos estos juegos y bueno gente para esta semana como saben tendríamos cosas que van a estar llegando pues que están muy interesantes incluidas lo que tendrá siendo pues ya la finalización de este evento de ira de la bestia que como saben a partir de hoy 12 de marzo y el día de mañana vamos a tener cosas muy interesantes relacionadas a lo que tendrá siendo pues el día de san patricio y diferentes premios más la mayoría de estos premios que pueden ver aquí en lo que tendrá siendo pues el evento de ira de la bestia van a ser completamente gratis y seguramente van a estar llegando para lo que tendrá siendo pues esta misma semana algunos en la agenda semanal algunos que otros no pero bueno seguramente para esta semana tendríamos la continuación de este evento de ira de la bestia con algunas cosas relacionadas ya sea en lo que tendrá siendo pues temática color y cosas por el estilo vale gente entonces también tendríamos algunas cosas que ya se han confirmado y que podrían estar llegando en esta próxima agenda semanal unos eventos que están bastante interesantes vale y evidentemente se los voy a estar enseñando a continuación vale aquí pueden observar lo que tendría siendo pues la posible agenda semanal aquí la pueden estar viendo con lo que tendría siendo pues todos estos próximos eventos que querían estar deteniendo en esta próxima semana ahí los pueden estar observando sinceramente yéndolos por encima se ven bastante geniales y muy interesantes pero evidentemente gente vamos a analizar esto día por día en todo por evento ver qué cosas van a estar llegando vale gente evidentemente comenzando con lo que tendría siendo pues el posible regreso del criminal verde en la torre de toques posiblemente todo eso relacionado a lo que tendría siendo por la cuestión del evento de ira de la bestia porque porque como podemos observar el evento de ira de la bestia tiene lo que tendría siendo pues algunos ítems que garena los trajo el año pasado con lo que tendría siendo pues toda esta cuestión de el evento del criminal verde no es si lo recuerdan garena el año pasado estuvo trayendo muchas cosas parecidas a lo que sería el evento de ira de la bestia que en este momento por lo tanto hay rumores de que garena podría estar regresando lo que sería el criminal verde este año vale es la posibilidad es lo que se cree y posiblemente en esta misma semana garena lo podría estar trayendo y es que como pueden observar aquí tendríamos ítems que están bastante relacionados a lo que tendría siendo pues ítems del día de san patricio y con todos estos colores y diferentes cosas por el cielo que como pueden observar tendríamos una ep40 por aquí tendríamos una skin de m18 aquí tendríamos una mochila un skin de cuchillo por acá una skin de caja de muerte por acá tendríamos una skin de moto una skin de katana y diferentes premios más que también están bastante relacionados a la temática que podemos ver aquí en el evento de ira de la bestia también lo que tendría siendo por los colores el diseño y toda esta cuestión por lo tanto la posibilidad de que regrese el criminal verde pues es un poco alta vale sin embargo pues evidentemente tengo que esperar a que garena lo confirme porque es un evento bastante polémico y pues tomaría a ver si garena realmente lo regresa o no sinceramente en caso de que lo regrese estaría bastante genial además teniendo en cuenta de que como les repito la posibilidad de que garena los traiga es bastante alta porque están directamente relacionados vale por otra parte tendríamos lo que tendría siendo pues el posible inicio de lo que sería el evento de pascua como saben este evento de pascua tiene que estar comenzando en este mes de marzo y posiblemente en estos próximos días o semanas vamos a tener el inicio de este evento con las skins gratis que garena ya ha confirmado que va a estar trayendo para este evento como lo que tendría siendo pues la skin de conejo del año nuevo lunar como saben esta skin garena la retrasó para el evento de pascua pero que también ya se ha confirmado que va a estar llegando completamente gratis por lo tanto se dice que garena la podría estar trayendo dentro de muy pronto para más o menos iniciar este evento de pascua en un evento ya sea de completar misiones intercambio de toques o cosas por el estilo sinceramente es una skin que no se ve tan mal se ve bastante interesante y seguramente como les repito garena la estaría trayendo completamente gratis a partir de los próximos días o semanas así como lo que tendría siendo gente pues la cuestión de la skin de conejo cibernético aquí la pueden estar observando que también ya se ha confirmado para varias regiones que garena la estaría trayendo gratis y posiblemente la nuestra también para todo esto del evento de pascua la gente entonces la skin la pueden estar observando en la parte de acá es una skin que sinceramente está bastante genial se ve bastante interesante tiene un diseño muy bueno y como les repito podría estar llegando en lo que tendría siendo pues un evento de completar misiones intercambio de toques o cosas por el estilo pero lo más probable es que va a estar llegando completamente gratis tanto para nuestra región como para otras regiones cosa que la verdad pues está bastante genial y muy interesante y esperemos que garena empiece a traer este evento de pascua para lo que tendría siendo estos próximos días vale seguimos con lo que tendría siendo lo posible llegada del evento de torre del rey con la skin que pueden estar viendo en pantalla y la barba del viejo vale la skin que estaban viendo en ese momento vendría siendo pues esa skin que pueden observar en la parte de acá sería una de las últimas skins que garena todavía falta de traer en esta actualización vale antes de que llegue la actualización del mes de marzo porque porque esa estuvo llegando durante el mes de enero la actualización de enero por lo tanto ya sería como de las últimas en llegar y las filtraciones y los rumores dicen que garena la podría estar traiendo en un evento web como lo que tendría siendo pues torre del rey incluyendo lo que tendría siendo pues la barba del viejo que la barba del viejo como saben debería estar llegando dentro de muy pronto por evento de diamantes vale en torre del rey o alguna cosa por el estilo para que después garena la vaya a estar regresando completamente gratis en el evento ya sea de aniversario o de navidad que como saben va a estar bastante genial y bastante picardo vale los rumores dicen que podría estar llegando dentro de muy pronto sinceramente es una barba del viejo que venimos esperando de hace bastante tiempo y ojalá que garena la va a estar trayendo en estos próximos días o semanas entonces seguimos gente con lo que está haciendo pues el posible regreso de armas evolutivas y es que como saben pues para lo que en relación este mes de marzo también se ha confirmado más o menos que garena podría estar trayendo de regreso unas armas evolutivas así como por otras regiones por ejemplo para algunas regiones asiáticas estuvo regresando la ag 47 evolutiva para lo que está haciendo pues algunas otras regiones también estuvo regresando la m4 a 1 por lo tanto parece mes de marzo se dice que podría estar regresando alguna de esas armas evolutivas teniendo en cuenta también el patrón de llegada de arma evolutiva nueva arma evolutiva reciclada arma evolutiva nueva arma evolutiva reciclada y como la última que llegó fue una arma evolutiva nueva la próxima habría ser reciclada y seguramente va a ser alguna de estas dos vale entonces lo más probable es que en caso de que llegue alguna de estas dos garena la estaré trayendo en lo que tendrá siendo pues un evento de ruleta mágica como estamos siempre acostumbrados a lo que tendrá siendo pues esta cuestión y también gente ya se ha confirmado lo que tendrá siendo pues este evento para diferentes regiones aquí pueden estar observando gente básicamente la confirmación de este evento que como pueden ver incluso hay rumores de que está ese anuncio dice que estarían llegando armas evolutivas gratis cosa que la verdad pues es bastante genial y como pueden observar ya se ha confirmado al regreso de varias armas evolutivas tanto en este anuncio aquí como en este anuncio de por acá que ya viene rondando desde hace bastante tiempo ahí los pueden observar que pues bueno los rumores dicen que estará llegando dentro de mí pronto sinceramente es un evento muy interesante y que seguramente va a estar llegando por nuestra región entonces seguramente dentro de mí pronto vamos a poder estar viendo este evento e incluso reclamando armas evolutivas gratis por tiempo limitado vale y ya por último gente el posible regreso de los cuerdos tortugas ya para la finalización de este evento de monstruo ahora aquí que que pues ya ya como por últimas garena estaría trayendo pues los cuerdos tortugas posiblemente en un evento web de un evento como ruleta mágica donde traiga ambos ítems o cosas por el estilo pero bueno gente básicamente eso vendría siendo todos los eventos que garena estaría trayendo que les parece sinceramente yo pienso que están bastante geniales pero por ahora la gente está en dirección a todo el vídeo y toda la información espero que les ha gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse a que la campanita puede ser más pico en bulla en instagram recuerden que tengo un canal segunda lo tengo que en el tiktok y que ahorita es cada que hay un buen evento y esperando la gente semanal además de créditos que te entuis en otro próximo vídeo chao chau